Música Chicos, entonces seguimos con Razonamiento Verbal ahora Vamos a hacer el tema Vamos a ver la estructura del texto, ya habíamos visto esta parte de la primera clase que hicimos de Razonamiento Verbal Vamos a reforzar un poco más y vamos a ver también cómo se ubica la idea principal en las diferentes partes del texto Bien, vamos a ver entonces el texto Estructura interna del texto Tenemos la idea principal La idea principal es Es el que contiene lo más importante en síntesis del texto Se puede sintetizar en una oración afirmativa o negativa Y ahí tenemos un ejemplo el objeto de estudio de la psicología Bueno, ese es un tema Tendríamos que ver el texto completo para ver si realmente es la idea principal El tema Es la idea global o asunto hallado en todo el texto que expresa toda la idea central y secundaria Generalmente es una frase sin sentido completo sin verbo que expone sin afirmar o negar la psicología En este caso Recuerden La idea principal El objeto de estudio de la psicología es más contiene lo más importante y síntesis del texto Puede sintetizar en una oración el tema el texto pero el tema no El tema te da simplemente concreta de una forma concreta lo que trata el texto En este caso de psicología Estructura interna del texto También tenemos el título Es la frase que sintetiza el contenido del texto Es el nombre que refleja el mensaje advertido Puede constituir una idea principal En la psicología y su objeto de estudio También tenemos las ideas secundarias Tienen la función de ser más entendible a la idea principal Estas ideas se pueden presentar en forma de ejemplificaciones comparaciones argumentaciones reiteraciones Son las ideas que guardan relación con la idea principal Dependen de ella Guardan relación entre sí de un modo organizado Ejemplo La conducta es lo único observable y medible Eso sería una secundaria Otra sería Nadie puede leer o saber de la mente Toda ciencia se basa en objetos observables y medibles Estamos hablando de la psicología Y vamos a ver tipos de estructura tipos de textos por su estructura Tenemos por ejemplo el texto analizante sintetizante el paralelo por contraste encuadrado y vamos a ver cada uno de ellos Vamos a ver el analizante Todo texto desarrolla una idea fundamental principal En este caso cuando es analizante la idea se encuentra al comienzo en la primera oración las demás oraciones amplían o profundizan o explican el texto En el texto sintetizante la idea principal es todo lo contrario lo constituye como la función de preparar el terreno por medio de consideraciones y afirmaciones contundentes a una conclusión final al final del texto Es decir es como sirve como una conclusión del texto sintetizante al final Texto paralelo No hay una idea principal Todas son importantes y se encuentran distribuidas en todo el texto Así que a ese tipo de texto se le llama paralelo Tenemos el texto al cuadrado Cuando encontramos la idea central en la primera y al final el texto Se repite aunque no con las mismas palabras pero sí hace referencia de lo mismo Texto sintetizante analizante Cuando la idea refiere y está expresada en el centro del texto Muy bien entonces chicos ahí les dejo este texto esto ya lo trabajamos en clase y aquí hay otro pero también les pido que resolvamos el libro y muchos de ustedes ya han cumplido esos ejercicios me parece muy bien y sigamos practicando todos estos tipos como se van encontrando en todo el texto el analizante sintetizante el paralelo el analizante sintetizante y el cuadrado entonces repasemos en cada uno de ellos no es tan complicado bueno chicos nos vemos en la siguiente clase cuídense mucho gracias